La noche de fiesta de Mauro para vengarse de Wanda Nara. Mauro Icardi está pasando un momento muy delicado en su vida personal, luego de negarlo de todas las formas posibles. De la ilusión que le generó un viaje a Maldivas que prometía una reconciliación y del amor que aún siente. Se supo que su matrimonio con Wanda Nara está del todo terminado, o al menos eso aparenta por ahora. El futbolista siguió a la empresaria de cosméticos al país cuando ella viajó para cumplir con compromisos laborales. Trajo con él a todos los chicos y se quedó para estar presente en el cumpleaños de quien hasta el momento es su esposa legalmente. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para que Mauro Icardi pudiera competir con el nuevo amor de Wanda Nara. Esta semana, la aparición del video que muestra el apasionado beso en público que se dieron la rubia y el artista de la cumbia 420 terminó de confirmar el romance del que tanto se hablaba. Claramente, la madre de las dos hijas del futbolista pasó página y él aún no lo logra conseguir. Es por eso que antes de irse del país para retomar sus obligaciones con el club Galatasaray en Turquía. Mauro dio su último manotazo de ahogado. El deportista salió de fiesta a un reconocido boliche porteño y se ocupó de que quede registrando en imágenes lo bien que la pasó. Él mismo se encargó de mostrarle al mundo, por medio de sus sociales, lo bien acompañado que estuvo. Mauro Icardi posó junto a un joven, al que arrobó como arroba Marcelo Calejo y a una mujer, arroba Lulette, quien lo tenía bien abrazado. La imagen rápidamente se viralizó y comenzó a rumorearse si el futbolista había encontrado un nuevo amor para olvidar a Wanda Nara.